Vamos a ver, ¿qué energía tiene un cuerpo que está dando vuelta alrededor de la Tierra, por ejemplo? Pues va a tener una energía cinética, porque se está moviendo, se supone, en órbita, y una energía potencial gravitatoria. ¿Vale? Pero ya hemos deducido un montón de veces que la velocidad en órbita, como la fuerza que hay, que es la fuerza centrípeta, tiene que ser igual a la fuerza peso, es decir, la fuerza gravitatoria, la fuerza centrípeta, se hace que se mueva para acá, la gravitatoria para acá. Entonces lo que hace al final es esto, da una vuelta. La fuerza centrípeta era la masa por la velocidad al cuadrado partido de radio. La fuerza gravitatoria es G por la masa, por la masa, partido de radio al cuadrado. La masa del objeto no importa, pero la velocidad es la raíz cuadrada de G por M partido de R. Entonces yo puedo sustituir esto aquí, y calcular la energía total que tiene como un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería G por M partido de R, más la energía potencial, que sería R cuadrado. aquí me sobraron 2, menos G por M por M partido de R, ¿vale? Y eso queda, menos, un medio menos 1, menos G por M por M partido de R, ¿no veis? A la energía total, que tiene un satélite en órbita, ¿vale? ¿Por qué? Porque en este problema te piden trabajo para llevar una masa de 20 kilos desde la superficie hasta una altura igual al radio de la Tierra. ¿Qué le tienes que dar? Pues, ¿qué energía le tienes que dar? Entonces, cuando está aquí, tiene una energía potencial en la superficie de la Tierra, y lo que tienes que calcular es la energía cinética que le tienes que dar para que suba aquí. ¿Vale? Esto va a ser radio de la Tierra. Como siempre, dos veces radio de la Tierra va a ser. Entonces, energía cinética inicial más energía potencial inicial, energía cinética final más energía potencial final. ¿Vale? Pero, como yo ya tengo la energía total que tiene esta expresión, voy a usar esta expresión, ¿vale? Y así tardo menos. ¿Energía cinética inicial? Un medio. De la masa, que es decir que en 20 kilos, por la velocidad al cuadrado que nos la hace. más la energía potencial inicial, sería g por la masa de la Tierra, que se supone que me la dan. Se supone que me la dan. ¿Cuánto era? 6 por diálogo 24, ¿no? Por la masa del objeto, partido la distancia, la distancia que era el radio de la Tierra, ¿no? ¿Cuál era? Radio de la Tierra. 6.400 kilómetros, más o menos. Vamos a poner 6.370. Y eso tiene que ser igual a esto. Menos g por la masa de la Tierra por la masa del objeto, partido dos veces radio de la Tierra. Porque el objeto subió una altura igual a radio de la Tierra. Cogemos la calculadora y esto queda. Vaya numerito. Bueno, podría haber ahorrado un montón de trabajo teniendo en cuenta que la masa no influye, ¿no? Pasaba en la velocidad. Pero bueno. 1, 2, 5, 6, 5, 1, 4, 9, 1, 4. Bueno, Esto me queda 10V cuadrado Igual a 1, 2, 5, 6 5, 1, 4 9, 1, 4 A ver, partido 10 Raíz 7.926 metros por segundo Pero no respondió a la pregunta que me hacían ¿Cuál era la energía? ¿Qué energía le tengo que dar? Tendré que restar esta menos esta Y ya está O sea, la energía que le tengo que dar es la energía cinética para que salga para arriba ¿Vale? Lo que preguntan es ¿Qué trabajo tengo que hacer para subir un cuerpo de la superficie de la Tierra y dejarlo en órbita a una altura igual al radio de la Tierra? ¿Qué trabajo? Sí, ya la he calculado aquí y aquí Sería restarla nada más O sea, no Porque aquí está incluida la energía cinética ¿Vale? Es que yo quiero el trabajo para subirlo y dejarlo en órbita No solo para subirlo ¿Vale? Y este es el trabajo para subirlo y dejarlo en órbita Las dos cosas ¿Vale? Porque aquí está incluida la energía cinética y la energía potencial Las dos Entonces, si os piden Trabajo para subirlo nada más Sería restar las dos energías potenciales Pero que como te dicen El trabajo para subirlo y dejarlo en órbita Tienes que tener en cuenta que esta es la energía total O sea que le tendría que dar El incremento de energía Sería la energía final Menos la energía inicial La energía final es esta Incluida la energía cinética que tiene dando vuelta Porque hemos usado la expresión partido 2 Que es la energía total Menos la inicial Trabajo para subirlo y dejarlo en órbita Trabajo para subirlo y dejarlo en órbita 6, 2, lo mismo Porque es la mitad Esa es la energía que le tendría que dar ¿El qué? Esto está enterado, ¿no? ¿De dónde está la energía total? Pues yo lo que he hecho es En vez de poner aquí Aquí he puesto la energía total ¿Vale? Que tiene arriba Porque esta es la energía que le tengo que dar Para subirlo y ponerlo en órbita ¿Vale? Y esta es la energía total Que tiene que tener en órbita Y aquí he puesto la energía cinética inicial Que no sé la velocidad Que me la piden también Y esto es la energía en la superficie ¿Vale? Esta es radio en la Tierra La masa en la Tierra La masa en los objetos Es radio en la superficie Y esta es la velocidad en la superficie Y esta es la energía total Que va a tener arriba ¿Vale? Y de ahí después a la velocidad ¿Vale? ¿Cuándo va la velocidad? Otro apartado es Calcular trabajo ¿Qué hay que hacer? Pues yo digo Vamos a ver ¿Qué energía tiene arriba de esto? Y luego para calcular la energía Que tiene arriba de esto Digamos ¿Qué energía tiene finalmente? Esta Total que tiene al final ¿Y qué energía tiene inicialmente? Esta Porque todavía no le da No le da la velocidad Para que salga para arriba No le da la velocidad Ahora Hunting